Las cosas no son como las pintan, No me digas, amor, que aún demoras, Necesito tu calor, el frío cala mis huesos, Pero no enfría mis versos, Hace frío en París, el cielo siempre gris, Apenas abro la ventana, la lluvia golpea mi cara, Pero no me da ira, ya vendrá un mejor mañana, No me digas, amor, que aún demoras, Solo tú completas mi cielo, Las cosas no son como las pintan, Las cosas son como se siente, Aunque nunca te pinté, tu alma se siente, No me digas, amor, que aún demoras, Aunque estoy en la ciudad luz, Me invaden las sombras, Y hasta me dan ganas de gritar tu nombre al viento, A ver si el eco me responde, Solo por ti aguanto esta soledad, Voy al puente de los enamorados, Hay muchos candados, Símbolo de unión, No me digas, amor, que aún demoras, Pues no sale ni la luna, Y eso que estoy en la ciudad luz, Solo por ti soporto esta cruz. ¡Gracias!